El siguiente en la lista es Pedro Guerrero. El solito se ha gastado más de un millón y medio de euros en putas y coca. Con un dinero que iba destinado a pagar los heredos de muchísima gente. Hijo de puta. Y hoy Ramón. Hoy va a pagar. El solito se ha gastado más de un millón y medio de euros en putas.